Pensamiento Pensamiento respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento es lo que llevo dentro, pensamiento ya es un sentimiento que siento por ti Pensamiento, pensamiento ya es tu pelo negro, pensamiento son tus ojos claros, pensamiento es mi gran tormento, pensamiento, pensamiento ya es una condena, pensamiento son mi gran desvena que siento por ti Y cuando pienso, y cuando pienso, recuerdo todo, y cuando lloro, y cuando lloro, yo es porque te adoro, quisiera morir Y cuando canto, y cuando canto, yo vivo al momento, este río, este río ya no es sufrimiento, y soy muy feliz Pensamiento, pensamiento de quererte tanto, pensamiento de besar tus labios, pensamiento de respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento es lo que llevo dentro Pensamiento, pensamiento es un sentimiento que siento por ti Pensamiento, pensamiento es tu pelo negro, pensamiento son tus ojos claros, pensamiento es mi gran tormento, pensamiento, pensamiento es una condena, pensamiento son mis grandes venas que siento por ti Pensamiento, pensamiento, pensamiento es tu pelo negro, pensamiento es tu pelo negro, pensamiento es una condena, pensamiento que fuese muy feliz Pensamiento, pensamiento, pensamiento